El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, inauguró la Casa de Formación y Espiritualidad del Movimiento Cultural Cristiano en Guadalcanal, Sevilla. En el acto de inauguración, el arzobispo reconoció el trabajo realizado durante cinco años en el antiguo convento del Espíritu Santo y agradeció al Movimiento y al pueblo de Guadalcanal que hayan hecho posible esta realidad. También resaltó las posibilidades del restaurado convento, posibilidades para la solidaridad con los empobrecidos de la tierra y para ser lugar de oración y de cursos de formación. El acto consistió en un vídeo de la razón de ser del Movimiento Cultural Cristiano y su campaña y seguidamente de una eucaristía con más de 400 personas del pueblo de Guadalcanal. Acto seguido tuvo lugar la bendición y una comida compartida con la alegría de muchas personas de ver abierto el lugar donde se habían formado desde la infancia. Acto seguido